Representaciones Artísticas H.O. presenta H.O. presenta ¿Qué hay aquí? XR ¿Qué pasó jefe? ¿Cómo se llama? Le damos un levantón ¿Quieres que lo golpeemos o que lo quebremos? ¿Cuánta gente llevo? Ahorita le aviso a los demás X ¿Y en qué camioneta vamos? Ok, vamos en camino Prepárate, lo están buscando Óscar Gutiérrez y su desmadre norteño Óscar Gutiérrez y su desmadre norteño Es si una tierra se fusionan Para dar nacimiento Para dar nacimiento A la nueva era A la nueva era De la música norteña Prepárate a ser invadido Prepárate a ser invadido Por los más pepepepepeperrones Los menos menos Tal vez será un juego de video Algo será un juego de video Llegas de instante Te harán sentir el poder arrasante de su música Ahorita calo la banda y agarro la fiesta por tres días seguidos Ahora sí Réjense de pez Llegó el momento De escuchar De sentir Y sobre todo De hacer latir tu corazón Al vil por hora Desmadre norteño De Óscar Gutiérrez Y aunque quisiera Es el instante de que te prepares Y saques tu otro yo Para armar un verdadero desmadre Me dicen que soy borracho Pues tomo de veces el diario Me gusta la fiesta así Por eso la voy a seguir Desmadre norteño Desmadre norteño Desmadre norteño De Óscar Gutiérrez Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Desmadre norteño Conquistando la Unión Americana Y sobre todo La República Mexicana Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche hasta el olvido Tu sentido auditivo Será testigo De algo arrasante Un cante es visto Impresionante Y si despierta Llorando por allá En la madrugada Señoras y señores Llegó el momento Desde ese instante Ellos suben al escenario Óscar Gutiérrez Y su desmadre norteño Te he pedido Al eterno Que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude El ritmo Que viene a armar Un verdadero desmadre Desmadre norteño La originalidad de su nombre Lo dice todo Desmadre norteño Desmadre norteño De Óscar Gutiérrez De Óscar Gutiérrez